Muy bien, a mí me parece que estuvo muy bien y gracias Elena que ayer realmente tuvo que gastar tiempo. Ah, mire, es que debemos contar lo siguiente, estábamos hablando de género, realmente terminó muy bien anoche, yo creo que se disipan todas las dudas, ahí no hay ideología de género y eso tiene que quedar claro en los colombianos, es un tema de la mujer, de reivindicación de la mujer que ha sido víctima. Son las 9 y 30 de la mañana, en La Habana ya vamos a salir a trabajar, vamos a trabajar todo el día, ayer terminamos tardísimo, pero estamos muy comprometidos en su trabajo, aquí tenemos temas de hoy, van a ser reincorporación, que es un tema supremamente importante, tenemos que reivindicar también un hecho, y es que en la reforma rural integral no hay duda sobre la propiedad privada, sobre la legalidad, sobre la competencia del gobierno, pero tampoco olvidemos, me refiero también a los del sí, es que realmente la recuperación del campo va a ser una realidad, lo que se pactó en beneficio de la familia campesina sigue firme, seguimos comprometidos con el campo y vamos a trabajar ya.